Romanos capítulo 8 Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en el Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en el Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne y por el pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son conforme a la carne, las cosas que son de la carne saben, mas los que conforme al Espíritu, las cosas que son del Espíritu. Porque la prudencia de la carne es muerte, mas la prudencia del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la prudencia de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que son carnales no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no sois en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, el tal no es de él. Pero si el Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad es muerto, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a Jesús el Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu, que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Mas habéis recibido el Espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, ciertamente de Dios y coherederos con el Cristo. Si empero, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto, que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque la esperanza solícita de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de su voluntad, sino por causa del que la sujetó. Con esperanza que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque ya sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora, y no sólo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, no lo espera. Pues si lo que no vemos lo esperamos, por paciencia lo esperamos. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza, porque orar como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe que es el deseo del Espíritu, que conforme a Dios, demanda por los santos. Y ya sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme al propósito son llamados a ser santos. Porque a los que antes conoció, también le señaló desde antes el camino, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que le señaló desde antes el camino, a éstos también llamó. Y a los que llamó, a éstos también justificó. Y a los que justificó, a éstos también glorificará. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? El que aun a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? El Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que también resucitó. ¿Quién además está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros? ¿Quién nos apartará de la caridad del Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por Aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, nos podrá apartar, de la caridad de Dios, que es en el Cristo Jesús, Señor nuestro.